Hola señora, ¿cómo le va? Sí, sí, ah, no va a poder venir. Yo le aviso a la señora, muy bien. Un chofer que le pida. Cómo no, muy bien. Ah, hasta luego señora, adiós, que siga bien. Adiós, adiós. Hola, sí, ¿qué tal? Te hablo del despacho de la señora, ¿me mandas un chofer, por favor? Muy bien, muchas gracias, adiós. Pitaluga me retiro. No, señora. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, 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 que le quiero decir es que su marido no la va a venir a buscar, que va a venir un chofer. Él me pidió que le pidiera un chofer así, que está viniendo Clara Boyo para acá. Mira, mire, ahí está el chofer. Adelante. Pocho, la señora... No sos, Pocho. No sos, Pocho. No, Clara Boyo o Gervasio tuvo una indisposición hepática, Pocho. Bueno, está bien, no me expliques. Lo estoy suplantando. La tenés que llevar a la señora, ¿eh? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, te permítame. Pitaluga, la comunicación con Japón. Se retiró la señora Pitaluga. Buenas tardes. Y otra vez. Y hay necesidad, otra vez aquí y ahora otra vez a Musetti. Sí, estoy reemplazando a Clara Boyo. ¿A quién? A Pocho. ¿A quién? ¿Qué es, Pocho? ¿Quién lo conoce? ¿Qué? ¿Entonces? ¿Lo escuchas? Es el chofer suyo, señora. Ah, mire, Pocho. Y yo lo estoy reemplazando que quiero hacerlo de la mejor manera. ¿Y qué? ¿Y qué es lo que usted me quiere proponer a mí? A ver. Llevarla, señora. ¿A dónde me quiere llevar? ¿A dónde? ¿A dónde me quiere llevar? No sé. ¿Vos qué esperás? ¿Que yo en el camino te pida que me emborraches? ¿Eh? ¿Que me llenes de escocés o de rock el cuerpo? Dígame, Samusetti. ¿A usted le gusta el whisky? ¿Usted toma whisky? Yo suelo tomar una copita, un vaso a la noche, siempre suelo tomar una doble media. El escocés me gusta, señora. Samusetti, ¿entonces se lo va a tomar todo? Ah, el chero tiene... Del pico, Samusetti, debe del pico. Ah, sí, así como viene. Así que le gusta, quiero comprobarlo. De noche tomo, pero si quiere... A ver. De rico. Ay, ¿cómo me va a llevar a tomar whisky? Tome un poquito. ¿Suelte el pico? ¿Cómo me va a llevar a tomar whisky? On the rock. Oh, usted me va a llevar. ¿Cómo me va a llevar? O lugar bien puerco me va a llevar. Bien chancho. Señora, yo ya estoy. Ya está colocado, ¿no? No, ya. Ya se colocó. Es cuando se le calienta a uno. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Penetaron los calores? No, pues yo si tomo esto... Un fuego. ¿Qué pasa? ¿Me lleva o no me lleva? Yo la llevaría, pero tengo que ser sincero. ¿Qué pasa? Tengo un problemita económico. Yo para ir a un albergue. No hay problema. Un albergue como usted sueña. No hay problema. No hay problema. Un jacuzzi. Yo lo invito. Lo invito, lo invito, lo invito. Es el sueño. Nos tenemos que ir de acá, ¿eh? Nos tenemos que ir de acá. ¿Dónde quiere ir, señora? No sé, algún lugar hot. ¿Sabe qué es a Mucetti? Sí, señora. ¿Usted escucha la música? La verdad que no. No. Porque no hay. No hay música. La música auditiva. Familia para atrás. ¿Para atrás? Hay algo que lo espera. Oh, es la cajita, señora. ¡Oh, es la cajita! ¡Oh, es la cajita! Mi Lover Guy Terrell. Lover Guy Terrell. Qué lindo, qué lindo, qué bonito es usted. Muy amable, tengo dificultades. Qué dice, qué hace, estúpido. Retoma el personaje. Speak in English to me, speak in English to me now. Yes, Miss, I am Bobby Scotty. Qué? Qué? Qué Dios? Que soy un chico, un boy Scotty, on the plate. Qué? Qué? La gaita, la gaita. Usted toca la gaita, toque la gaita. Quiero escuchar. Qué es eso? Señora, a usted le parece fácil soplar. Cómo? Pero para mí me cuesta. What? What? What are you saying to me? What? What are you saying to me? Usted dice que qué? Que yo soy fácil. No, no, dije que para usted debe ser fácil eso. Que yo soy fácil, que yo me entrego fácil. No. Usted cree que porque usted se pone pollera, yo me entrego y me entrego y me entrego. No. Qué hace? No, que la, ni la telita. Qué tela? Uy! Una telita. Es de telastampo. No, es una tela. Una tela. No. No. Un segundo. Un segundo. Es un segundo. Solte la tela porque... Señora. Para que usted... No, que para usted estar suelta, si yo estoy... ¿Qué? ¿Usted qué cree? ¿Eh? Señora, de verdad se lo digo. Baje, baje. ¿Usted qué cree? ¿Y qué cree? Que porque usted se pone pollera, yo qué? Me voy a entregar como loca, me pongo loca con esa pollera. Quiero la gaita. Inflame la gaita. ¿Cómo me pongo? 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 ¿Cómo te vas? Mira, toma un poquito. Toma un poquito. Vamos a darle. Pégue esa museta y pégue esa. ¡A comerla! No. No tome más que se va a poner boracho. Ya estoy colocado boracho. Vení. Inflame. ¡Se viene el escocés maldito! ¡Inflame la gaita! ¡Ay! 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 ¡Señora! ¡Ay! 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 Perdón. Pero me fui. Se fue. ¡Déjenme irla! Las cabras por aquí. ¡Mestí! ¡Vas a veces mudarme! ¡Déjenme irla! ¡Señora! 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 ¡Estoy boracho! ¡Ay! ¡Que no haya perdido el trabajo! ¡Por Dios! ¡Señora! 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 Gracias por ver el video.